Música Víctor maldito, ¿por qué te tomo? ¿Por qué te bebo si eres bueno? Víctor maldito, ¿por qué te tomo? ¿Por qué te bebo si eres bueno? ¿Por qué te tomo? ¿Por qué te tomo? Las papillas, ya no morres ¿Por qué te tomo? Porque te dejo a mis hijos, ya te aburres Y sin que el licor matan las penas, eso es mentira y falsita Y sin que el licor matan las penas, eso es mentira y falsita Más bien atrayemos los amigos que nos conducen hasta la muerte Más bien atrayemos los amigos que nos conducen hasta la muerte Soy Nochu Manchu, Cajiche de Puccio Vamos tío, Gonzalo Ayala Quevedo Y a Juana, Toro Blanco A Muleje, a Jata, Guajaba Oiga pues mozón, dame otro trato Para no olvidarme toda mi pena Oiga pues mozón, dame otro trato Para no olvidarme toda mi pena Vida que llevo suerte que tengo Poquita a poco me está matando Vida que llevo suerte que tengo Poquita a poco me está matando Capacerina voy a tomar Para que calme mi dolor La cervecita voy a tomar Para no olvidarme un momento Capacerina voy a tomar Para que calme mi dolor Para que calme mi dolor La cervecita voy a tomar Para olvidarme un momento Así es, mi chido Aquí les anayas Salud, salud Galván Cibre Salud, salud Gracias por ver el video.